No toques mi volumen No, ¿cómo era? ¿Quieres un beat? A ver, boom, boom Ahí está, vos tenés tirado bien A ver, agite, loco, agite ¡Vos, vos, 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 vos! Guau, 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 guau De nuevo vengo a demostrar Que esta rima sabe que siempre sale improvisada No sé qué querés que te responda Si este pelotudo no me acotó nada El beat se entraba pero igual Siempre sigo escupiendo para la fada Lo hago así en esto Me parece que yo vengo Y dije pa' perder Yo no, 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 no Vengo de Santa Fe Y es verdad que en esto yo puedo aniquilarte Vengo de tu cima hoy a bajarte Me parece que en esto yo te escupo Lo que tenés de alto lo tenés del pelotudo Pelotudo de tu grupo Lo hago así solamente Me parece que yo lo estructuro Y sabes que en esto hoy vengo a bizarreal Yo vengo a romperte el culo Lo hago así y siempre Y es muy simple Yau, 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 yau Sos un estúpido que no aporta esta cultura Solamente te digo en el bicho tengo soltura Me dice que tengo los altos de pelotudo Pelotudo sos vos Tenemos las mismas alturas Cada vez que tengo tiro en realidad te digo ya te fuiste La última memoria me hace con la mano Ya sé que te sobrepasé Lo saben todos hermanos Si como eres una buena frita Decide punto Vos sos Arma ascurrida No pueden con esta rima Y solo es Mita Querer dice el vocabulario Y no es Mita Y-a, bien querés venir Solamente te digo Mi hermano voy a divertir Porque me parece este pibe Se la escribe Mirá mi gacote Lo agitan todos los pibes Putin Ya en este caso te fuiste Pasé a tercera Pero cualquiera porque vos perdiste Entonces solamente me parece Hacenme concentro, sonríe, pero estás llorando bien por dentro. ¡Boo! ¡Uno, tres, dos, uno! ¡Pasa!